Son alumnos y alumnas en el último curso de enfermería. Participan en este ejercicio práctico como víctimas y como profesionales sanitarios. El control de los nervios es fundamental para superar la prueba con éxito. Es un factor determinante, no quiere decir que porque lleves mucho tiempo trabajando ya no te pongas nervioso ante una emergencia. Y está bien que el alumno de enfermería con este tipo de ejercicio, antes esta gente se va a graduar en unos meses, serán los profesionales que se encarguen de nuestra atención en caso de que suceda algo así. Y yo creo que está bien este tipo de ejercicio práctico simulado. Les permite ponerse en el papel ya y experimentar un poco los nervios que van a vivir en una situación real. Han trabajado el triaje de víctimas a nivel extrahospitalario, la valoración clínica del paciente en situación de deterioro agudo, el cuidado del paciente en estado crítico en ambientes extrahospitalarios, la coordinación con otros profesionales o la canalización de vías periféricas. Los alumnos están muy bien, han mejorado bastante porque todo lo que han aprendido los laboratorios lo están aplicando. Hace dos años se hizo también el mismo simulacro y la verdad que están aplicándolo muy bien, estamos muy contentos. Junto al centenar de alumnos han participado en la atención a las víctimas, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, bomberos, Cruz Roja y emergencias sanitarias 061.